Marías Alejandro Por un mundo sin igual Con rapel y excursión La colmena es lo mejor Y saber que no hay Dos huellas iguales Tú sí vales Ven a conocer, vamos a explorar El siguiente día para disfrutar Esa es otra meta que tiene el taller nacional Primero en la Simón Luego en la UCAP Y ahora con la Esparta vamos a alegrar Y ahora con la Esparta vamos todos a cantar Sin despertar y soñar Que en campamento estás Navegar y volar Por un mundo sin igual Con rapel y excursión La colmena es lo mejor Y saber que no hay Dos huellas iguales Tú sí vales Sin despertar y soñar Que en campamento estás Navegar y volar Por un mundo sin igual Con rapel y excursión La colmena es lo mejor Y saber que no hay Dos huellas iguales Tú sí vales